Para que entendamos de lo que hablamos cuando decimos si en casa tenemos gas natural, domiciliario, somos unos bendecidos y que en definitiva los subsidios indiscriminados y el festival que hubo en la República Argentina terminó privando a la gente que más lo necesitaba, que era la que no tiene el servicio precisamente, y aquellos de grandes casas, calefacciones de piletas y demás, pagando 2 pesos con 50. Hay toda una reformulación en el paradigma de los subsidios. ¿Serán justos o no? Ya lo estaremos analizando con Marcelo. Pero acá hay una realidad que es incontrastable. En la Argentina faltó gas. Falta el gas. Sí, después de una semana de bajísimas temperaturas, el sistema de provisión de gas, que ya estaba operando al límite, finalmente colapsó en el día de ayer y es que ante la emergencia se registró faltante en al menos 9 provincias. Esto derivó, estamos hablando, en el corte de suministro a más de 300 industrias y cientos de estaciones de servicio de GNC en todo el país. Las imágenes que estamos compartiendo con ustedes son del gasoducto Néstor Kirchner. Ya te vamos a contar por qué. Porque en parte hoy la polémica se centró en esta repartición de culpas que hubo entre el Gobierno Nacional y Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández sobre, bueno, que debería estar funcionando el gasoducto Néstor Kirchner al menos al doble de lo que está produciendo actualmente para que esto no esté ocurriendo en el país. Vamos a escuchar antes, si les parece, al secretario de Estado, Manuel Adorni, que finalmente confirmó que en el día de hoy ya debería estar solucionado el problema en horas de la medianoche porque el buque con gas de Petrobras, que se esperaba que llegara ayer, pero bueno, por una demora en los pagos que comenzaron el viernes, recién pudo arribar hoy a la Argentina, debería solucionarse el problema, pero con un solo buque no va a ser suficiente y al parecer pretenden importar 10 más. En relación a la situación del gas, tema gas, comentarles que llegó al país el buque de la empresa brasileña Petrobras, se estima que el servicio volverá a funcionar normalmente en entrada a la noche de hoy. Es el invierno más crudo en los últimos 44 años y además el consumo, la demanda se incrementó cerca de un 45%. Tamaño aumento de demanda de manera repentina, efectivamente tengas algún problema en esta distribución, que no hubiese ocurrido, que no se hubiese sentido el impacto si efectivamente el viernes la carta de crédito hubiese procedido como todos esperábamos. Detrás de este barco, de este primer barco, por supuesto que ya hay otros, creo que son, no recuerdo el número, pero hay otra decena de barcos que por supuesto van a colaborar con que no haya faltante de gas, ni ahora ni más adelante. Bueno, el gobierno habla de que se incrementó la demanda, es cierto, aquí tenemos un número concreto de 45 millones de metros cúbicos por día a 70 millones de metros cúbicos por día. Esto tiene que ver con uno de los peores inviernos que estamos a punto de atravesar en la República Argentina. Y aparte estamos en otoño, claro. Y bien antes de que arrancar en invierno. Claro que sí, pero bueno, también tiene que ver con un gobierno que acaba de asumir, de grosso modo, y no termina de tener un diagnóstico real de la situación heredada. Se lo decimos porque en parte mucho tuvo que ver este cruce político con eso, qué es lo que nos dejaron, cuáles fueron las deudas, y dicen desde la oposición, bueno, por qué paralizaron las obras. Ya vamos a repasar eso. Fijate la radiografía de la Argentina, hoy. Esto es hoy. En el transcurso de la medianoche, madrugada de mañana, debería solucionarse la problemática según advirtieron. Estas son las nueve provincias más afectadas, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, algunas zonas de Buenos Aires, más de mil estaciones de GNC que, bueno, no han podido abastecer a los conductores de la zona, y más de 300 industrias que también se han quedado sin el suministro de gas, a pesar de tener contrataciones en servicio firme, ¿no? Así se dice. Es decir que ellos pagan un plus para que no se les interrumpa el servicio. El tema son los contratos de servicio interrumpible. Sí. O de servicio firme. Las de servicio firme se aseguran, pagando una tarifa diferencial, que no se les cortará el gas cuando se requiera para otro fin. Bueno. En otras relaciones contractuales del servicio interrumpible, implica que la autoridad puede llegar a interrumpirte el suministro cuando entienda que el flujo que envía a tu actividad o a tu negocio debe redireccionarse para otro fin. Bueno, y a pesar de eso, se les ha cortado el GNC, por lo tanto, hay una cierta preocupación en el sector. No, no tengo ninguna duda. No solamente por esta situación en concreto, sino porque, como bien vos estabas indicando, recién estamos en otoño. ¿Qué es lo que va a pasar en invierno? Vamos a compartir con ustedes un tuit de Cristina Fernández de Kirchner, un tuit extenso que en el día de la fecha publicó en la red social X, y dice, con Superávit dibujado en mi barrio le dicen trucho y sin gas en el caño. Así lo tituló. Bueno, muy extenso, vamos a leer algunas partes nomás. Con el actual gobierno al problema de funcionarios que tampoco funcionan porque no saben o no entienden, se le ha sumado uno infinitamente más grave, el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal. Y déjame agregar esto que es importante, la idea de Superávit fiscal o muerte, como todo dogma, está destinado al fracaso. La paralización de obras, absolutamente complementarias, pero imprescindibles al gasoducto Néstor Kirchner, bajo el eslogan para redes de No Hay Plata, revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público. Hay un tema técnico que son los compresores, que son elementos fundamentales para que el flujo de gas que atraviesa kilómetros y kilómetros y kilómetros no vaya perdiendo precisamente esa presión. Entonces, fluye el gas por el gasoducto de otra manera. Por eso lo he hablado de obras complementarias. No es solamente soldar los caños, hacer la trase y demás, sino todas las obras complementarias que rodean, por ejemplo, esta obra que, con vaca muerta a la vista, con reservas de no convencional de petróleo y gas extraordinarias, si las comparamos a nivel mundial, la verdad que es difícil entender por qué la Argentina hoy tiene que seguir comprando, por ejemplo, gas en otros países. Claro. Algo que todavía falta mucho por recorrer en esta materia. Bueno, el secretario de Energía... El establecimiento energético, por ejemplo. Seguro. El secretario de Energía dijo que debería haber estado listo en septiembre del 2023 y Alberto Fernández toma el guante. Y también, por supuesto... Apareció Alberto Fernández. Así es. Pero miró vos, a ver qué dice. Y después, citando el tuit, obviamente, del secretario de Energía, dice otra mentira del gobierno libertario para ocultar su ineptitud. Cuando uno cree que logra el superávit paralizando la obra pública, solo genera problemas que después son difíciles de resolver. Se trata de funcionarios que, por defender un dogma, manipulan cifras y siempre mienten o cargan en otros sus culpas cuando se revela el desastre que han causado. Y allí enumera... Bueno, la palabra esta, déjame decir, háganse cargo del típico de Fernández diciendo que son... que tienen impericia porque no se habla de un contrato de un año al otro, sino que se analiza al principio de año cuál va a ser la oferta de gas que tengas fronteras adentro. Y que de ahí más debes ir planificando. La historia no termina. La pelea política a los argentinos no les importa más. Importa tener gas en el GNC, gas en la industria, gas en la hornalla. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en Mendoza, porque nosotros te decíamos en los títulos que la situación es normal, ya que nuestra provincia, al igual que toda la región Cuyo, se abastece de la cuenca Neuquina, que es autónoma. Por lo tanto, no dependemos de la importación de gas, como sí lo hacen otras provincias. Y todavía no ha llegado ese faltante. Está bastante controlada porque nosotros recibimos gas de la cuenca Neuquina, que es una cuenca que tiene un abastecimiento autónomo, no necesita de los barcos del exterior, como sí son otras regiones del país. El inconveniente se junta en dos cosas. Un problema estructural de falta de inversiones que hace muchos años nuestro país tiene. Tenemos el gas, pero falta la cañería para llegar a esas regiones. Y después tenemos un problema coyuntural, que al haber altas temperaturas de frío, mejor dicho, bajas temperaturas, levanta el consumo y existe una prioridad establecida por ley, que es que primero está el domiciliario. Es la palabra de Domingo Franchetti. Vamos a sumar a Marcelo. Yo decía recién, tal vez premonitoriamente, mire, al argentino promedio no nos importa más la discusión política. Vamos a lo práctico porque en esto nos va la vida. Bueno, porque así estamos. Un poco explica lo que ha pasado en la confrontación. La confrontación en los últimos 20 años o más nos ha llevado a esta situación de colapso total, particularmente teniendo de todo recursos, como bien señalabas vos, no solo para abastecer al país, sino para exportar. La desidia, la ineficiencia, la lucha política y particularmente ideológica impidió que tuviésemos este gasoducto que estaba listo para ser licitado en el 2019. El macrismo que dice, que también tuvo su nivel de ineficiencia, dice, como iba a cambiar el gobierno, nosotros no llamamos a licitación y dejamos esa tarea para el gobierno que iba a ser elegido en el 2019. Fue electo el gobierno de, finalmente, Alberto Fernández, junto con el de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hizo ese gobierno? Demoró dos años para bajar directamente los pliegos, rehacer los pliegos y hacer un nuevo llamado a licitación donde intervino directamente el Estado porque creían que había una direccionalidad manifiesta del gobierno anterior. Y hasta se le cambió el nombre y se le puso Néstor Kirchner. El gobierno anterior, el de Alberto Fernández, debió haber terminado los compresores, como bien decía Vanina, en septiembre del 2023. Pero ¿qué hizo Milley? En parte tiene razón Cristina Kirchner, bajó la obra pública y no los hizo. Y hoy estamos penando esta situación y gastando mucho más. Porque si se hubiese terminado completamente ese gasoducto... No habría que firmar los cheques a Lula para que nos mande el barco. En el arranque del gobierno de Alberto Fernández, porque también se invirtió muchísimo en compra de buques. Se invirtió, se gastó muchísimo en compra de buques llenos de gas. Y ahora exactamente esta situación. Muy bien contextualizado. Por eso que decimos, el argentino de a pie no quiere más pelea, quiere hechos prácticos para que nos solucionen la vida. Hoy debería estar transportando el gasoducto Néstor Kirchner 22 millones de metro cúbico de gas y apenas está a la mitad, 11 millones. Los compresores que decíamos, ni más ni menos que eso. Vamos a ver qué es lo que sucede en las estaciones de GNC, ¿te parece? Porque ante la información que hay también en portadas nacionales, lo que están haciendo los conductores es cargar el tanque por las dudas. Normal, normal. Acá en esta estación nunca se sintió nada. Fue normal el movimiento. ¿Conductores manifestaban su preocupación por faltante? Sí, sí. Hoy nos empezaron a preguntar, pero no nos habían dicho nada. Así que normal. ¿Tenían la precaución de llenar el tanque por las dudas de que faltara? Sí, llenaban por las dudas, pero como no sabíamos responderle qué iba a pasar. Hasta ahora en Mendoza no ha habido ningún desabastecimiento y por el momento estamos bien. ¿Qué dicen los conductores? Y algunos tienen temor, porque mucha gente trabaja con el GNC. ¿Les preguntan si puede llegar a faltar? Sí, sí, todos los días nos preguntan, por lo que se está comentando en la calle. ¿Procuran llenar el tanque por las dudas? Sí, sí. Muchos de los clientes lo llenan, que antes cargaban 2.000, 3.000 pesos, ahora lo están llenando para estar más seguros, para salir a trabajar mañana.